¡Casa! ¡Buenos días, licenciada! ¡Buen día! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! ¡Un placer de estar compartiendo aquí contigo! ¡Para nosotros es un placer también! ¡Yamilka, ciertamente el tema de viajar, de la visa para un sueño, tiene tanta información y tantos movimientos últimamente, que si la embajada, que tantas personas se le han cambiado los planes y hemos decidido dedicar este segmento para responder, porque tenemos el DM lleno de preguntas por la cantidad de información, que es tan variante, porque todos los días hay una nueva información o se cambió una ley o se cerraron las visas y hay mucha información. ¿Qué usted dice si arrancamos con las preguntas? Para que todo el público que nos escribe, que nos manda sus inquietudes, pueda recibir la información. Muy bien. Bueno, pues arrancamos de inmediato con las preguntas para la licenciada y tenemos la primera. Ramona dice, buenos días licenciada, estoy pedida por mi madre, ella es residente, es verdad, la pregunta es la siguiente, es verdad que no puedo estar en unión libre. Ramona, la ley establece que un residente, o sea, cuando una madre residente te solicita, no puede estar casada, ni te puede casar en el proceso. Pero puede estar en unión libre. Sí puede estar en unión libre, puede tener tu pareja, puede tener tus hijos, lo que sí es que debe de estar soltera el día de tu entrevista. Ok, bueno, ahí está la respuesta, Ramona, ya sabes, puedes tener tu noviecito, tu unión libre, pero no puedes estar casada. Nos vamos entonces con Luz, que también tiene otra pregunta para la licenciada, y Luz dice lo siguiente. Buen día, licenciada, realicé el proceso para renovar mi visa de 10 años. El martes me llegó mi pasaporte con una hoja para que solicite la visa presencial. Es verdad, en verdad no entiendo por qué no me lo permitieron renovar. No me renovaron. No renovaron, Luz le llegó una notificación para que ella solicite una cita de manera presencial. Es lo que dice la nota, cuando envían el pasaporte y no está renovado. ¿Y por qué pasa esto, licenciada? Hay varias razones, Kimberly. El uso de la visa es muy importante, o sea, el buen uso que usted le da. El tiempo de estadía puede ser... ¿Puede ser que ella haya infringido alguna norma de Estados Unidos? O sea, ¿se quedó más del tiempo que debía quedarse? Puede pasar, claro que sí. ¿Y eso qué consecuencias puede traer? ¿Puede ser que le nieguen la visa? Sí, pueden negarla. Todo depende, si tú no puedes justificar la razón, estamos suponiendo que fue una larga estadía. Si tú no puedes justificarlo, hay una probabilidad de negación. Ahora, si por alguna razón, algo mayor, un accidente, una enfermedad, un familiar, y por esa razón tú tuviste que estar en ese momento, y tuviste una estadía de tres meses a cuatro meses, y lo puedes justificar, está bien. Pero una estadía larga, consecutiva, por más de 30 días, entonces debe de llamarle la atención al oficial consular. Ok, más de 30 días, si duró, por ejemplo, dos meses de vacaciones. No... No hay una vacación de dos meses, ¿qué importa? Ay, ay, ay. O sea, al oficial algo le está llamando la atención de la solicitud. Puede ser hasta en el mismo formulario, si el perfil ha cambiado, o sea, si... Y ellos revisan, licenciadas, ciertamente cuando vas a renovar visa, revisan el pasaporte y hacen las cuentas de qué tiempo, durante 10 años, por ejemplo, Luz dice que la mandó a renovar. Quiere decir que durante 10 años, ella estuvo yendo y viniendo, los oficiales para la renovación revisan y hacen el conteo del... Claro que sí, incluso el formulario te solicita las cinco últimas entradas que tuviste y el tiempo que permaneciste en Estados Unidos. Ok. No es difícil uno poder saber cuántas veces la persona ha ingresado a Estados Unidos y el tiempo que ha permanecido. Ok, así que ya usted sabe, si usted tiene deseos de irse por más de dos meses de vacaciones y tiene la posibilidad que tenga la forma de demostrarlo para cuando le toque renovar. Exacto. Pero dos meses no son una vacación, uno no puede permanecer más de 30 días en Estados Unidos. Ok. Si es de vacaciones. Ok, bueno. Luz, mucha suerte y cualquier cosa, la licenciada está a la orden. Bueno, y cambiamos entonces y nos vamos con Lisbeth, que dice lo siguiente. Buen día, estoy pida por mi esposo y me solicitaron más evidencias. Aún no tengo aprobación de mi caso. Le envié todas las evidencias a la abogada. ¿Qué pasó? Lisa, puede ser que él no haya completado el expediente. Te falte algún documento. No sé si puede ser una foto, un acta de nacimiento, algo le faltó y por eso te están solicitando un request evidence. Ok, bueno, nos vamos con Rosa y la pregunta de Rosa dice lo siguiente. Licenciada, estoy en Estados Unidos. Mi hija es ciudadana americana y decidí quedarme para que mi hija me pida. Hice la petición con alguien en República Dominicana. Ella me dice que tengo que ir el día de mi cita a República Dominicana. Rosa, si realizaste un ajuste de estatus, no debe de venir a República Dominicana. Ok. Entonces, no entiendo por qué razón te está informando que el día de tu cita, cuando decidiste ya quedarte en Estados Unidos. Ok. Ella dice que debe de venir a República Dominicana y no puede ser así. Los ajustes de estatus no se hacen en República Dominicana. Ok. Se hacen en Estados Unidos y tu cita debe de ser allá. Ok, bueno. Nos vamos entonces con Alejandro que dice, licenciada, para una renovación de visa de paseo, ¿debo llevar papeles, carta de banco y de trabajo? Esa es la pregunta. Muy interesante, Alejandro. No, para la renovación solamente debe de presentarte en Galería 360 con el formulario de ese 160, tu pasaporte. Te van a tomar una foto, te van a tomar las huellas y luego te envían el pasaporte por Maybosses ya en la educación. Listo. Si todo está bien, le diste buen uso a tu visa, entonces va a ser renovado. Si no fue como Lisbeth, que se quedó tal vez más tiempo. Hay que evaluar el caso de Lisbeth. Hay que evaluar de Lisbeth. Pero si no tienes ningún tipo de contratiempo, pues te llega directamente. Así es. Y fue con la licenciada también. Bueno, licenciada, tenemos la última pregunta. Yo creo que es la pregunta que todos se hacen también. Y Mateo dice lo siguiente, licenciada, ¿cuándo van a abrir el consulado? Esa es la pregunta de Mateo y del pueblo dominicano también. Ay, Mateo, la pregunta del millón esa, Mateo. ¿Todavía no está hecho, licenciada? El consulado no está cerrado. Lo que pasa es que no está abierto en su totalidad. Hay servicios, principalmente el B1-B2, que está cerrado, no está reanudado. Yo pienso que todo está indicando que esto va a ser muy pronto, la apertura. Hay países de Latinoamérica que tienen su embajada en su totalidad abierta, brindando todos los servicios. Entonces yo pienso que esto va a ser muy pronto, con Dios delante. No hay una fecha estimada, no la tiene todavía el consulado. Muy atento a sus páginas, seguir en la embajada en República Dominicana, embajada de los Estados Unidos en República Dominicana. Y toda la información va a estar en su página. Y llevarse también de los expertos, como lo es nuestra querida Yamilka. Gracias por acompañarnos, Yamilka. Un placer, gracias a ti. Yamilka, con este trabajo estrella de buscando visa para un sueño. Bueno, Yamilka, vamos a pasar con unos colaboradores internacionales que sí tienen su visa y que siempre se preocupan por compartir esas problemáticas, sobre todo que pasan los latinos a nivel mundial y específicamente en Estados Unidos. Conectamos de inmediato con la voz de América. Y nada más.